Oh, Carol, deja de llorar, él no merece que mires atrás Escucha, deja de soñar y cuanto antes trata de olvidar Mira como el mundo no se acaba ni tampoco el sol Aunque tú sufras, voy por ese amor Piensa que sin duda hay un mañana en tu corazón Oh, Carol, deja de llorar, él no merece que mires atrás Escucha, deja de soñar y cuanto antes trata de olvidar Vuela con las alas poderosas de la juventud Hey, vive la vida como quieras tú Siempre con tus huellas los dominos No mires hacia atrás Busca tan solo La felicidad Suscríbete a la